Buenas tardes compañeros. Programa de Premiación a la Excelencia Académica de la Carrera de Informática, ciclo 1-2020-2021. Damos la bienvenida al doctor Santiago Galindo Mosquera, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, doctor Pedro Rizo Bajaña, subdecano, máster Juan Fernández Escobar, director de la carrera, compañeros docentes y estimados estudiantes. Primero, Higno Nacional del Ecuador. Salve la Patria, mil veces su patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Más que el sol contemplamos lucir. De tu frente, tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. De tu frente, tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. Y en tu frente, tu frente, la casa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros lucidicos del sueño, que soberbio en pichincha de pora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios que chaita rikush pachas kishka, chay agua arbuyashina mirari, chay runa kuna gaman chavishka, chay slah allí runa kuna mi. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue quedarme en mi punto, que otros héroes que adonan en el mundo, que en tu torno a millares surgir. A millares surgir, a millares surgir. Salve, patria, mil veces soporte, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Y a tu pecho, a tu pecho hermosa, no sé más, y a tu pecho hermosa. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. Viva el Ecuador. Viva, 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 viva. Segundo, ahí. Palabras del doctor Roberto Pasley Baquerizo, rector de la Universidad de Guayaquil. Querida comunidad académica, alumnos, padres de familia de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales informáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de nuestra alma mater. En mi condición de rector y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil, me permito felicitar a los mejores estudiantes del ciclo 1, 2020-2021, de nuestro primero a cuarto semestre de esta carrera, y de quinto a séptimo de la carrera de informática en la modalidad semestral de esta unidad académica, que han destacado académicamente. Las autoridades de su universidad y facultad no solo premian hoy a sus mejores promedios, sino que rinden homenaje a sus conocimientos, aprendizajes y competencias demostradas durante su proceso formativo. Nuestro compromiso como universidad es entregarles todas las herramientas tecnológicas como aporte a su formación integral, además de profesionales como personas útiles a la sociedad. Este ha sido nuestro mayor desafío en medio de una pandemia que no solamente ha afectado a nuestro país, sino a un mundo globalizado. El presente reconocimiento público a este selecto grupo de estudiantes es una invitación a toda la comunidad universitaria para ser mejores cada día, para ir más allá, asumir nuevos roles, tareas, compromisos y ejercer un liderazgo que transforme nuestra universidad en beneficio a una sociedad. A esa sociedad a la cual no debemos estarle pidiendo siempre trabajo ni nada más allá, sino que aportamos nosotros con nuestro liderazgo en beneficio de nuestro país. Estudiantes homenajeados, que vuestro ejemplo de superación sea la luz del conocimiento que ilumine y guíe a todas las familias de la carrera de informática. Felicidades directivos, felicidades profesores, felicidades administrativos, estudiantes, felicidades a todos por este logro. Buenas tardes. Tercero. Palabras del doctor Pedro Rizo Bajaña, subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias en la Educación de la Universidad de Guayaquil, declarando la apertura del acto. El ser humano no fracasa por falta de fuerza, fracasa por falta de voluntad. Buenas tardes, amigos, amigas, señor decano, doctor, doctor Santiago Galindo, máster Juan Fernández, director de la carrera, distinguidos directores de carrera, invitados, maestras, maestros aquí presentes, jóvenes estudiantes. La razón por la cual nosotros somos maestros. Y dos maestras especialmente invitadas. Gracias. Ya no están con nosotros ahí día a día, pero que les queremos siempre, Pilar y Cecilia. Gracias. Este es un momento importante para la Facultad de Filosofía y muy importante para la carrera de informática. Y muy especial para ustedes, jóvenes estudiantes. Porque no es un premio. Es un reconocimiento. Es una connotación social, académica, que se le hace a aquella persona no solo por tener un 10. No solo por tener la nota más alta. Sino porque es la mejor persona en el aula. Más participador, colaborador, interactivo, dinámico, entusiasta. Entregado al quehacer académico. Consciente de que tiene y que quiere aprender. Consciente de que en la vida hay conflictos que resolver. Consciente de que esa nota, esa calificación, esa participación, lo llevará a ser cada día más grande. Recuerda, jóvenes, que malo no es caer. Malo es caer y no levantarse. Y tú, con este aprendizaje, con esta vocación, con este esfuerzo, este empuje, estás aprendiendo a levantarte. Hace años, cuando comenzaba a hablarse de pedagogía, se hablaba del proceso de enseñanza. Hoy hablamos de procesos de aprendizaje. Y estamos conscientes los maestros de que tenemos que aprender. Y nuestro trabajo consiste en lograr que el estudiante tome conciencia de que tiene que aprender. Porque el mundo sigue cambiando. Y ustedes, como estudiantes de la carrera de informática y como amantes de la tecnología, conocen, y lo conocen muy bien, que hay que ir evolucionando rápidamente. Frente a la tecnología no podemos quedarnos. Cuando tú quieres pensar, la tecnología ha actuado. Y tenemos que ir a la par con ello. Jóvenes, muchos éxitos, muchas felicidades. Repito, no solo porque tienen la mejor nota. Sino porque son los mejores estudiantes. Felicidades a ustedes y bienvenido a este acto que queda inaugurado. Gracias, jóvenes. Gracias, Marcelo. Cuarto. Entrega de diplomas de reconocimiento a los docentes con mejor puntaje en la evaluación del ciclo 1-2020-2021 a cargo de la gestora pedagógica curricular, doctora Jacqueline Astudillo Calderón. Buenas tardes con todos. En esta intervención que voy a realizar, queridas autoridades y compañeros todos, he tratado de recoger todo lo que vivimos, todo lo que compartimos, desde que comenzó esta nueva experiencia de vida, esta nueva aventura que hemos tenido. Así que espero que lo que voy a expresar recoja un poco ese sentir que todos los compañeros docentes que hemos tenido. La gratitud se da cuando la memoria almacena en el corazón y no en la mente. Esta es una frase de Lionel Hampton, un célebre artista del jazz de los años 30. Él se destacó no solamente por su arte, se destacó también por su sentido humano. Y he iniciado esta intervención con esta frase porque la considero la más pertinente en esta ocasión, en esta oportunidad que tengo de agradecer a cada uno de ustedes, compañeros docentes, por toda la labor desplegada en el 2020, por actuar con una gran magia, con un gran sentido humano y profesional, por conciliar su vida profesional, su vida personal con su faceta docente, por adaptarse a los cambios que nos tocó experimentar a raíz del episodio doloroso de vocados a sumergirnos en una nueva forma de enseñanza, la educación en línea o la educación online, un nuevo reto, un nuevo desafío. Si bien es cierto, en nuestra formación profesional tuvimos conocimiento de esta modalidad de enseñanza, unos más que otros, pero vivirlo como nos ha tocado ha sido una gran experiencia de vida. Compañeros, hay que recordar lo que hemos pasado, lo que hemos atravesado, hay que recordarlo siempre. Y saber algo, que somos la generación de profesores que la Universidad de Guayaquil recordará como valientes, aguerridos y creativos al momento de afrontar la adversidad. Somos la generación de maestros que superamos nuestros miedos, vencimos, alcanzamos las metas y somos el ejemplo de esta generación venidera, esta generación venidera que está siendo premiada en este momento, esta generación que se está forjando para alcanzar un porvenir exitoso. Compañeros, por todo ello, yo los quiero felicitar y les quiero agradecer a todos, a todos, porque cada uno pusimos nuestro granito de arena. A pesar de nuestras diferencias ideológicas o de otra índole, estuvimos unidos, estuvimos siendo realmente compañeros. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Reconocimiento a los mejores docentes del ciclo 1-2020. Diploma de reconocimiento otorgado a Máster Carlos Enrique Abeiga Paini por haber obtenido el 99.60 como resultado de la evaluación integral docente 2020-2021, evidencia de su excelente desempeño como docente, firma el doctor Santiago Galindo Mosquera, decano de la facultad, el doctor Pedro Rizo Bajaña, subdecano de la facultad, el máster Juan Fernández, director de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales informáticas. Un aplauso para los compañeros, aunque sea virtual, lo podemos poner a leer. Muchas gracias, muchas gracias. El siguiente es para el Máster Oscar Luis Mejía Burgos, por haber obtenido el puntaje de 99.57 como resultado de la evaluación integral de 2020-2021, evidencia de su excelente desempeño como docente. El firma el doctor Santiago Galindo Mosquera, decano de la facultad, el doctor Pedro Rizo Bajaña, subdecano, y el máster Juan Fernández, director de la carrera. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, directivos. Gracias a ustedes por toda esa labor que han desplegado. Bien, a continuación tenemos quinto. Palabras del máster Carlos Abeiga. Unas palabritas, Carlitos. Buenas tardes con todos, señor. Algunos de ellos son tus alumnos, Carlitos. Algunos, sí, correcto. Les veo contentos ahí. Buenas tardes, señor decano, señor vicese, señor subdecano, estimados directores de carrera, compañeros docentes. Qué bueno ver aquí a Cecilia y a Pilarcita, también que nos acompañen hoy, y a mis queridos estudiantes. Gracias a todos por estar aquí. Jacqueline, gracias por todo, por tus palabras. Realmente, bueno, esto se da, no tanto por uno, sino por el esfuerzo de todos. Les agradezco por la distinción. En realidad, creo que el conjunto del trabajo de las personas es el que puede, de todos nosotros, es el que puede hacer que la comunidad de filosofía pueda ir progresando y pueda ir mejorando en su aspecto académico, y en todos los aspectos. En realidad, los estudiantes que hoy van a ser premiados, justamente, porque algunos de ellos, como decía, han sido nuestros alumnos, en unos casos algunos, en otros casos más o menos. Así es. Pero creo que ellos son el reflejo, como carrera, nosotros podemos dar mucho. Tenemos mucho material humano para poder esforzarnos y dar aún más de lo que hasta ahora se ha dado. Es un privilegio poder tener esta sagrada responsabilidad de la enseñanza. Aquí estamos, creo, docentes de ya hace algún tiempo, unos más, otros menos, pero a la larga sabemos de que es un privilegio poder enseñar aquí a nuestros queridos estudiantes que hoy van a ser distinguidos, con un reconocimiento el cual es totalmente importante. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a las autoridades, a los compañeros y estudiantes que están aquí, porque estas cosas nos fortalecen como unidad académica. Y felicidades a todos mis compañeros docentes también, porque, como digo, todos hemos hecho un esfuerzo, y a las autoridades también se ha hecho un esfuerzo para que nuestros queridos estudiantes sean los beneficiados. A la larga, ellos son los que esperan nuestra alimentación y esperan nuestro trabajo y esfuerzo para que puedan progresar, ¿no? Y algún día sean esos profesionales en este entorno tan hermoso como es la educación. Muchas gracias. Sexto. Presentación artística a cargo del señor Robert Calderón Santana, estudiante de octavo semestre de la carrera de informática. Me quiero elegir, que me sigan a gritar, supo con la ropa, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Mi vida empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, un borracho ridotto Y toda la soledad siempre me dará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillarán Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Muy bien, muy bien y me gustó. Excelente. Entrega de reconocimientos a los docentes jubiladas Máster Pilar Hernández Gutiérrez y Máster Cecilia Mendieta García a cargo de la gestora de personal académico Máster Erika Yerena Chóvez. Muy buenas tardes, mis estimadas autoridades. El decano de la facultad, Máster el doctor Santiago Galino, Doctor Pedro Rizo, el director de la carrera, el Máster Juan Fernández. Entonces, para mí es un gusto. Buenas tardes con todos los docentes y todos los estudiantes presentes. Para mí es un honor entregar un gran reconocimiento a dos grandes y exitosas maestras. Realmente nos han acompañado por tantos años con muchos esfuerzos. Las conozco desde que era estudiante. Son unas personas muy maravillosas. Más que todo, la enseñanza que viene desde ellas, ¿no? Haber compartido en las aulas con todos los chicos es un gran labor que ustedes hacen realmente. Y nosotros como docentes, un papel muy importante que nosotros desempeñamos. Porque no se sientan tristes por extrañar el puesto que realmente tenían. Sientasen alegres porque son muy afortunadas al poder conservar los recursos que obtuvieron en su trayectoria profesional. Y sobre todo porque tienen la oportunidad de iniciar con nuevas cosas. No hay mayor placer que nos da de un trabajo bien hecho al momento de relajarse. El tiempo que marca hoy como una última jornada, como labor de docente. Y muchas felicidades ahora que ustedes van a descansar como es debido. Disfrútenlo y que este periodo sea de bien para toda su vida y gocen cada rato en su tiempo libre. Hay una frase que dice, toda persona deja una enseñanza. Toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Felicidades, mis queridas docentes, la Máster Cecilia y la Máster Pilar Hernández. Se los recordará por siempre. Muchas felicidades. Octavo. Palabras de las docentes jubiladas. Máster Pilar Hernández Gutiérrez y Máster Cecilia Mendieta García. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señores decanos, señor subdecano, autoridades, directores, compañeros. Porque todavía los considero mis compañeros y digan, la ex docente, igual son mis compañeros. Somos compañeros y amigos. Gracias. Y amigos, por supuesto. Tuve la suerte de estar con mis dos grupos de amistades y compañeros. Los que se fueron, que fue de mi época, y ustedes que vinieron. Entonces me acoplé inmediatamente con ustedes, con su forma de ser, su sonrisa, su viabilidad, su destello, sus habilidades, su alegría. Entonces me contagió. Y eso hizo que mis últimos años fueran más alegres, más bellos, me sintiera bien. Y yo en realidad, yo ya me quería jubilar. Pero tanto era mi amor a la profesión y el convivir con ustedes que me hacía cada día más difícil mi salida. Y yo le pedí una señal a mi Dios y yo le dije, señor, hasta aquí no más quiero llegar. Y yo le dije, Juanito, que es bello niño. Yo le dije, Juanito, yo me voy. No, tú no te tienes que ir, tú todavía tienes que quedarte. No, Juanito, ¿qué quieres que yo salga en silla de ruedas? No, le digo, Juanito, ya me tengo que ir porque ya tiene que venir la nueva generación y ellos se los merecen. Yo ya necesito descansar. Así que en realidad, como bien dicen ustedes, la enseñanza es tan importante y necesaria porque a través de ella aprendemos. Y yo aprendí mucho de ustedes. Su forma de ser, de actuar, etcétera, etcétera. Lo cual eso me dio a mí una nueva vida, un nuevo deseo de seguir avanzando y dar cada día más y más. Y qué decir de mis estudiantes, todos niños, pequeños, para mí unos niños, lo cual yo también me sentía feliz. Y yo en realidad agradezco a Dios, agradezco a mis autoridades, mis compañeros, de que mi vida fue completa, placentera, porque he tenido la oportunidad de comenzar y terminar durante 49 años de servicio a la docencia. Yo comencé desde los 18 años, apenas me gradué en el Rita Lecunberry. He venido trabajando desde el campo para luego terminar en la universidad, en todos los niveles. Lo cual me siento completa, feliz, agradecida, totalmente agradecida con Dios. Y eso me hace hacer grande, porque tantas personas que en medio camino terminan y se nos van para siempre de la tierra. Entonces, yo me siento bien, agradecida y contenta. Y en realidad yo también los voy a extrañar mucho. Los quiero, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, a tal punto que no quise mirar atrás porque me daba tristeza. Pero hoy, viéndolo bien, era lo mejor, haber salido, porque en realidad uno también como persona necesita descanso, seguir avanzando. Y bueno, pues este es mi, qué sé yo, mi segunda, tercera meta, que es la de ahora ser jubilada y ayudar a criar nietos, que es lo que me queda ahora. Mis niños, mis compañeros bellos, yo los quiero, lo extraño y cualquier cosa, estoy a la hora y muy agradecida de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bien, continuamos con las palabras de la Máster Pilar Hernández Gutiérrez. Muchas gracias, muchas gracias por citar. Queridos compañeros, todos, buenas tardes. Igual yo comenzaría agradeciéndole, pues, a Dios por esta oportunidad de ver a los compañeros. Yo, bueno, tengo poco tiempo de haber terminado la universidad y todavía a veces como que me equivoco, por ahí digo, no, ya, todavía estamos compañeros. Bueno, me costó hasta salir de los grupos, pero yo sí digo, gracias, Dios, gracias, universidad, gracias, compañeros y hasta los estudiantes, ¿no? Deber porque todavía estamos en contacto, todavía nos comunicamos, todavía como que no he salido del todo, aunque en papeles todo me dice, ya estás libre, estás fuera, ¿no? Pero yo sí digo, pero yo sí digo, nos ha permitido a muchos salir con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Que eso pues ya nos hace a nosotros sustante hacer magisterio, hacer enseñanza, aprendizaje, ¿no? No es fácil, no ha sido una tarea fácil, mucho más con el último semestre, ¿no? Que fue todo un reto, todo era nuevo, pero yo dije, la respuesta, aunque sea ese semestre, ¿no? Me demostró a mí que todavía podía, pero ya tenía también, cumplía la edad reglamentaria, decía yo, para poder decir, aquí termino mi carrera y comienzo, pues, la siguiente, la siguiente etapa, ¿no? Y también, pues, si Dios me lo permite, ¿por qué no afectarla? Y entonces, estoy ahora sí, en eso, ya le digo que estoy bien agradecida de Dios y de todos los compañeros que todos, cada uno, ¿no? Colaboraron con que yo pudiera cumplir con todo, ¿no? Gracias a todos y que sigan adelante, los éxitos se sigan fraguando para que todos terminen, ¿no? Y salgan, pues, por la puerta ancha de la universidad. Ya ha de pasar todo, esperemos, tengamos la fe y la esperanza de que todo va a cambiar y van a venir mejores días para todos. Y ahí nos podamos dar los abrazos que nosotros nos debemos, las reuniones que nos debemos y esa confraternidad que nos hacía tan grandes en algunos otros momentos y ahora nos invitamos a vernos en la pantalla. Los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Gracias. Gracias, Pilexita. Un abrazo. Gracias, Máster. Tenemos el reconocimiento de nuestras queridas docentes jubiladas. Que dice así. Diploma de reconocimiento otorgado al Máster Pilar Hortensia Hernández Gutiérrez por el mérito a su labor y su gran calidad humana. Quien logró con cariño, paciencia y profesionalismo una presencia permanente en la vida presente y futura de toda la comunidad educativa. Una entrañable amistad y gratitud por su disposición en el trabajo colaborativo durante sus años de servicio en nuestra institución. Guayaquil, 25 de enero del 2021, firma al Máster Santiago Galindo Mosquera, decano de la facultad. Máster Pedro Julio Rizo Bajaña, subdecano de la facultad. Y Máster Juan Fernández Escobar, director de la carrera. Gracias. De la misma manera, el diploma de reconocimiento para la Máster Rosa Cecilia Mendieta García. Gracias. Gracias a las compañeras. Noveno. Entrega de diplomas de excelencia académica a los mejores estudiantes del séptimo semestre, ciclo 1, 2020-2021 de la carrera de informática. A cargo de Máster Juan Fernández Escobar, director de carrera. Muy buenas tardes, señor decano, doctor Santiago Galindo Mosquera. Señor subdecano, doctor Pedro Rizo Bajaña. Máster Pilar Guayamabe, director de la carrera de historiografía. Máster Víctor Mariscal, director de la carrera de químico-biológicos. Estimados compañeros, queridos estudiantes. Realmente, para quienes hacemos la Universidad de Guayaquil, hemos tomado las palabras del rector de la universidad, el doctor Roberto Paz Lebo Carizo, de excelencia académica. Nosotros, que somos cartas abiertas donde se ve reflejado en cada uno de nuestros estudiantes ese conocimiento impartido por cada uno de nuestros docentes y a ellos también nuestro homenaje en esta tarde. Queremos a cada uno de ustedes por expresar ese compromiso institucional de mejores días en nuestra universidad, en donde estamos preparando una segunda casa abierta virtual, y como que era, y el compañero subdecano, el doctor Pedro Rizo Bajaña. Un aplauso muy fraterno a cada una de nuestras autoridades, y ese aplauso y ese abrazo también hacia nuestros estudiantes de éxitos y bendiciones, y que sigamos avanzando. El texto del diploma reza. Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia y Educación, excelencia académica. Otorgado a Brian Máximo Aguilar Huacón, por haber obtenido el mejor desempeño académico del primer ciclo 2020-2021, en el séptimo semestre de la carrera informática. Guayaquil, 22 de enero del 2021, firman el presente diploma, doctor Santiago Galindo Mosquera, decano, doctor Pedro Rizo Bajaña, subdecano, máster Juan Fernández Escobar, director de carrera. Entregamos a Alan Iván Aguíño Troya, Fabiola Michelle Aquino Mestanza, Cintia Carolina Arcentales Villaseca, Sergio David Arias Rosales, Ender Isaías Bajaña Tomalapa, Soraya Nicole Banchón Macías, José Antonio Vaque, Gabriel Hernán Vaque Chancay, Yesenia Maritza Vaque Rodríguez, Anthony Billy Basurto Mendoza, Kevin Gran Córdoba, Andrea Xiomara Calderón Ronquillo, Javier Eduardo Carrasco Quisña, Emily Andrea Carreño Jacome, Ricardo Natael Castillo Cerballos, Jorge Francisco Chávez Isa, Andrea Estefanía Chichán de Zambrano, Melanie Isabel de la A, Julio Esteban Palcones León, Bella Yamilek Figueroa Salazar, Francesca Paulina Gallón Barresueta, María Auxiliadora Gareicova Criso, Juan José García Pombosa, Antonio Josué Gavilanes Sánchez, Mario Javier González Toaza, Tania Granda Yepes, José Gran Noble Pincai, Kerli Gutiérrez Sandoval, David Intriago Ceballos, Carlos Lara Jara, Jordi León Sánchez, Bexy Luna Chiriguaya, Génesis Maquilón Correa, Verónica Martínez Cadena, Alexia Mendoza Bozada, Antonia Mendoza Sánchez, Gabriela Merchan Ponce, Wagner Mereno Rallana, Néstor Montesé Perlaza, Ángel Montes Ríos, Cira Montesdioca Castillo, Albert Muñoz Contreras, Roxana Nazareno Vargas, Stephanie Orral Asensio, Yandri Orrala Pincai, Wilson Ortega Lema, Grace Pacaya Guamán, Josué Parrales Muñoz, Alexandra Parrales Ramírez, Mirka Quinto Zucco, Pamela Quiñones Navarrete, Anjury Rodríguez Mendoza, Francisco Rodríguez Reina, David Romero Herrera, Solán Solís Alomaliza, Marianela Soriano Bailón, Nixon Soto Vargas, Yamilec Tigua Martínez, Víctor Tuárez Massini, Jefferson Ulloa Castro, Gabriel Valle Caicedo, César Vargas Ortiz, Carla Vera Muñez, María Vera Peña, Nathalie Vera Ramírez, Andrea Villón Murillo, Ingrid Viteri Ramballe, Alberto Yagualor, Angie Chambrano Villasín. Este es el mejor homenaje que rinde la Universidad de Oequil, premiando la excelencia académica de los estudiantes de la carrera informática. Un fuerte aplauso a todos. Décimo, presentación artística a cargo del señor Mario González, estudiante de octavo semestre de la carrera de informática. Ya no estoy para pensar en el pasado, ya no quiero volver a mirar hacia atrás, por más que piense que eso ya está olvidado, no puedo avanzar sin recordar el ayer. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, en tu vida solo tú decides. Ya no puedes desistir, ya no puedes detenerte, eso no te puede afectar, a tu corazón de hielo. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, en tu vida solo tú decides. Décimo primero, palabras de agradecimiento por parte del señor Kevin Brand, Córdoba, estudiante del octavo semestre de la carrera de informática. Todo parece imposible hasta que se lo logra. Nelson Mandela. Máster Santiago Galindo, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Máster Pedro Rizo, vicedecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Vector de la carrera de informática. Docentes, compañeros, buenas tardes. son mentales y la misma mentalidad es la única capaz de derrumbar dichas barreras. Nosotros, conjuntamente, somos los únicos capaces de superar dichas barreras. Las cuales hemos superado, porque con la crisis sanitaria que se vivió y se sigue viviendo en el año 2020 hasta ahora, se ha puesto a prueba la capacidad que tienen las instituciones educativas para sobrellevar esta crisis sanitaria, continuando con los estudios y la formación de los estudiantes. Entonces, se denota el compromiso que existe tanto de parte de los docentes como de los estudiantes. A pesar de todo lo que se está pasando, se cambia de modalidad y se continúa con los estudios. Es loable, el reconocimiento que hace la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación conjunto con la carrera de informática. El reconocer a los estudiantes mejor calificados en cuanto a notas, en cuanto a rendimiento, en cuanto a compromiso, porque a raíz de esto existe la motivación. Al principio, subrayaba una que decía que todo parece imposible hasta que se lo logra. Entonces, lo importante no es siempre ganar, porque no siempre se da, sino lo importante es siempre poder afrontar algo a pesar de una derrota, continuar hacia una adversidad, continuar hacia adelante hasta que todo cuyo imposible se vuelva posible. Entonces, en nombre de mis compañeros, en nombre de cada uno de ellos, quiero agradecer al Máster Juan Fernández, a las autoridades de la Facultad de Filosofía y la Educación por este reconocimiento, porque este es un plus extra para nosotros, un plus que nos invita a seguir manteniendo ese compromiso, no solo con nosotros, sino con nuestros padres, con nuestros docentes, con las personas que siguen nuestros pasos para superarnos día a día. Me alegra mucho ver a todos aquí reunidos, sobre todo a la Máster Cecilia, ver también aquí que está el decano, que están todos mis compañeros, porque cuando estamos en una clase, no siempre podemos vernos todos, o sea, nos vemos los que estamos en una clase, pero no es como cuando uno estaba en la universidad, que caminaba por las aceras, por los pasillos y se encontraba a otros compañeros, a otras Másteres, entonces son sentimientos encontrados, pero el poder estar aquí, el poder reunirnos, el poder vernos, para mí resulta muy reconfortante y gratificante, así que en serio agradezco por esta iniciativa que han tenido y muchas gracias. Tenemos decimos segundos, palabras de clausura por parte del doctor Santiago Galindo Mosquera, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias en la Educación. Señor su decano de la Facultad Máster Pedro Rizo Bajaña, señor Máster Juan Fernández Escobar, director de nuestra querida carrera de informática, compañeros directores de la carrera de historia Pilar Guayamabe y de la carrera de Química y Biología Máster Víctor Mariscal, compañeros profesores presentes, compañeros profesores que se han jubilado, invitados especiales, estudiantes. una de las celebraciones más importantes para nuestra facultad es precisamente esta ceremonia en la que reconocemos a aquellos alumnos que han destacado académicamente en sus respectivas carreras. Si bien el criterio objetivo dice que hoy premiamos a los mejores promedios del periodo anterior, sabemos que quienes hoy son homenajeados no solo son quienes destacan por su conocimiento, aprendizaje y competencias, sino también quienes han demostrado una actitud de compromiso con su propio proceso formativo. Los promedios de notas que exhiben ustedes no están disociados también de nuestro compromiso por aportar a su formación integral como persona. ello es nuestro mayor orgullo y nuestro mayor desafío. Esta celebración además de ser un público reconocimiento a este selecto grupo de estudiantes y en ellos a las familias que le han brindado las oportunidades de desarrollo porque recuerden que nadie triunfa solo debe ser una invitación a ir todavía más allá a asumir que la tarea de ser mejor es siempre una meta inconclusa y un camino a ser andado. No solo yo como decano sino también su director y profesores somos quienes hoy los homenajeamos pero también la comunidad universitaria que se alegra y goza con vuestros logros y que al mismo tiempo les invita a ser un liderazgo que verdaderamente transforme nuestra universidad y nuestra sociedad. En cada aula laboratorio o centro de prácticas debe notarse la presencia de ustedes. Están llamados a ser la luz que se pone sobre la mesa para que iluminen todos los ambientes en que se requiera vuestra presencia y como he dicho lideren los cambios que nuestra sociedad requiere con honestidad y con el dinamismo de la juventud. Adelante señores estudiantes con paso de vencedores. Gracias señores y señores Gracias Néstor Santiago Décimo tercero y no voy a quitar ¿Qué? ¡Cállate! ¡Securo! ¡ thats us ! Libertad, 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 saludemos vosotros en arboriosos mar, esta aurora gloriosa te anuncia libertad, libertad, libertad. Veis esa luz amable que raya en el oriente cada vez más luciente en gracia celestial, esta es la aurora plácida que anuncia libertad. Esa es la aurora plácida que anuncia libertad. Esa es la aurora plácida que anuncia libertad. Saludemos vosotros en arboriosos mar, esta aurora gloriosa te anuncia libertad, libertad, libertad. Buen día Guayaquil. Le agradecemos a todos los presentes por su participación en el acto y muchas felicidades a los estudiantes. Le agradecemos la presencia del señor decano, el señor subdecano, directores de carrera, compañeros gestores, docentes y queridos estudiantes. A nombre de nuestros agradecimientos fraternos a todos. Muchas gracias. Felicitaciones a usted también Juanito por esa gestión como director de carrera, siempre rumbo a la excelencia. Con ese equipo de docentes que le acompañan a usted y sobre todo nuestros estudiantes que son nuestro quehacer educativo diario. Por ellos estamos. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, Máscar Pilar. Gracias. Felicidades, Juanito. Felicidades. 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 Felicidades, Juanito. Felicidades, Juanito. Felicidades, Cecilia y Pilar. Gracias, gracias. Tocallita. Estamos hablando. Felicidades. Ya, chao, Cecilia. Gracias, amiga Cinar Hernández, amiga Cecilia Mendieta. Gracias, Juanito, por acompañarnos en este acto, ¿no? Quiero mucho. Cuídense, que Dios me lo permite. Chao, Máscar. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao. Chao.